No diseño, si editaba video, si editaba audio Pero bueno, no importa, lo hacía, lo podía hacer con el iPad Es súper cómodo hoy la Mac, Mac OS X, no lo cambio, lo sigo usando Es más cómodo, pero es verdad que si nos acostumbramos y si somos nativos con eso Bueno, nada, salió el nuevo iPad Bionic Viene con el Apple Pencil que se puede, lo tirás, pum, y se conecta Se pega y se conecta, tiene una forma más de lápiz, la textura, etc El teclado hoy, cosas fundamentales, te cubre la parte de atrás ¡Por fin! No te la tenés que jugar Con el iPad Pro de 9,7 pulgadas habían sacado un case trasero Con el iPad de 10,5 no, y yo lo usaba sin case trasero Apple sí, loco, ¿por qué me lo haces así? Bueno, ahora el teclado también te cubre la parte de atrás Y una, algo fundamental, que muchas veces lo necesité Ahora con este iPad, podés escribir sobre tus piernas, sobre tus rodillas Antes con los iPad Pro no podías con el teclado que te venía con el Smart Keyboard No podías Bueno, no hay nada mejor que tener ese teclado, el teclado nativo para el iPad Así que bueno, bienvenido el teclado nativo para el iPad Bienvenido el Smart Keyboard Y bienvenido el nuevo Apple Pencil Nueva MacBook Air, que me encantaron, no la voy a comprar Sí, voy a tratar de comprar una iPad Pro, la de 12 Sí, realmente me encanta esa pantalla Aluciné, me enamoré Me quisiera comprar todo, quisiera vivir adentro de un Apple Store Hoy, estar con todos, abrazados, tirarlos para el techo Que me vuelvan a caer, abrazarlos Son fanáticos, son un exagerado Sí, pero no, son realmente productos hermosos Y yo uso todos los días para trabajar Armé mi ecosistema en base a eso Y tenemos ese producto que me trajo tantos dolores de cabeza Desde que le puse un disco Flash, un disco de estado sólido Y le aumenté la memoria de 4 GB a 8 GB Un producto que me salió 400 dólares Y después un disco de 80, de 512, de estado sólido Y 70, la memoria de los 8 GB más que le puse Estoy hablando de la Mac Mini Hoy mi Mac Mini es la que me edita video Hoy mi Mac Mini es con la que hice la Keynote Hoy mi Mac Mini termino retocando en el iPad Pro En el MacBook Pro, que es terrible máquina al lado de esa Mac Mini Late 2012, escuchen, Late 2012 Hoy es mi máquina, señores Con un Magic Mouse 2 y un keyboard de Apple También el segunda generación, que se carga en vía Lightning Me dura como un mes Tanto el mouse y la batería del teclado La batería del teclado y el mouse me dura como un mes Le puse un monitor Samsung que pagué dos mangos Que se ve muy bien en una de estas ofertas que salieron Y estoy feliz Y estoy feliz con mi Mac Mini Salió la Mac Mini nueva Realmente me tienta a comprármela No tendría por qué Solamente por renovación Si puedo vender acá en Argentina y hacer una diferencia Mi Mac Mini, no sé, ahí sí cuando la voy a traer Pagaré impuestos por esa cuando viaje Pero me olvidé de lo que me quería comprar Que es el iPhone X, el SX Max Y el Apple Watch, que salió el mes pasado Apple, dame un respiro No tenemos guita para tanto Obviamente, me desprendo los productos y los renuevo Y bueno, algo tengo que poner encima Pero danos un respiro No me salgo corriendo a comprar el iPad Pro Ahora a fin de mes Porque tengo la oportunidad de poder Que alguien me traiga el nuevo iPhone Pero porque no llego a juntar la guita Pero si no, les digo tranquilamente Con las nuevas regulaciones del país Tráeme el iPhone y el iPad No quiero matarlo el que me los trae ¿No? Esto fue toda la presentación Pero fue una presentación a lo Apple Rápida, movida Y presentando tres productos De los cuales estamos enamorados De los cuales estamos enamorados Y siguen marcando tendencia en el mercado Características técnicas De cada uno de estos tres productos Escucha a la manzana rodeada Le dan muchos blogs Están los tres buenos Los tres son innovadores Y los tres son súper veloces Y los tres son mejores que los modelos anteriores Y los tres son mejores en su segmento El iPad es la mejor tableta en su segmento La MacBook Air es la mejor tableta en su segmento Ultrabook Y inclusive te digo Notebook No te los voy a comprar con los MacBook Pro Pero sí con Notebook estándar Y el iPad Mini como máquina de ordenador Mejor que un iMac Y como máquina de ordenador De los ordenadores Olvídate Ni te las compres Te recomiendo una Mac Mini Esto fue Bytes Mac Gente Por ahí medio cebado Medio fanático Pero esta es mi reseña de la Keynote Estoy La verdad que Tres grandes productos Apple esta vez lo hizo bien Inclusive con la Keynote que armó La hizo bien No fue aburrida Hubo números No aparecieron Gente que estaba de más Fue concreta Directo al grano Y terminó Con linda música Desde ya Muchas gracias Este Ya saben Soy Arroba Davidito Loco Y Arroba VerSmack En todas las redes sociales Y pueden escuchar mi podcast diario Arroba Davidito Loco Obviamente No dejen de escuchar Todos los podcasts de la liga En laliga.fm Me voy a cambiar Me voy a vestir Porque estoy dentro del auto Y me están pasando gente Y alguno me mira Y me ve medio extraño Así que me voy a cambiar Me voy a ir a correr Y no olviden de seguirme En todas las redes sociales Como arroba Davidito Loco Arroba VerSmack Eso ya lo dije Bueno Chau Y muchas gracias Te gustó lo que escuchaste Visita laliga.fm Y descubre más podcasts Como este